¡Hola niños! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el concepto mucho poco. Para eso lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Emilia, de los árboles que están ahí, entre el número 1 y el número 4, ¿cuál es el que tiene muchas manzanas? Este. ¿Y cuál es el que tiene pocas manzanas? Este. ¿Contemos el que tiene muchas manzanas? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas manzanas hay? Cuatro. Hay cuatro manzanas, entonces hay muchas. ¿Y en el que hay pocas? ¡Contémosla! Una. ¿Cuántas manzanas hay? Una. Entonces el que tiene pocas manzanas tiene una. Muy bien, Emilia. En los árboles que hay ahí, en uno vas a colocar muchas manzanas y en otro vas a colocar pocas manzanas. Comencemos. Comencemos. ¿Cuál es el árbol con muchas manzanas? ¿Cuál es el árbol con muchas manzanas? Muy bien. De los helados que hay ahí, entre el número dos y el número cuatro, ¿cuál tiene muchos sabores? Este. ¿Y cuál tiene pocos sabores? Este. ¿Contemos el que tiene pocos sabores? Este. Uno, dos. Dos. ¿Cuántos sabores hay? Dos. Hay dos sabores, entonces son pocos. Contemos el que tiene muchos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos sabores hay? Cuatro. Hay cuatro sabores, o sea, muchos. Muy bien. Emilia, ahí tienes dos conos de helado. En uno vas a colocar muchos sabores y en el otro vas a colocar pocos sabores. Comencemos. Muy bien. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el que tiene muchos sabores y el que tiene pocos sabores? ¡Muy bien! Niños, espero que les haya gustado mucho la actividad y los dejo invitados a que la realicen ustedes en sus casas. Les mando un beso y un abrazo largo. ¡Nos vemos!